Desde acceso a la justicia consideran que el camino hacia el totalitarismo se inició en diciembre de 2015 con la elección de la actual Asamblea Nacional. Creen que tres elementos generaron la crisis institucional, el golpe judicial, golpe electoral y golpe constitucional. De una democracia hemos ido pasando a distintos tipos de regímenes que poco a poco han llegado a ser un régimen absolutamente autoritario. Elecciones cada vez con más ilícitos. Aunque vemos que el Parlamento va y sesiona y toma determinadas decisiones, jurídicamente no tienen efecto. Hay un control social y político, pues lo vemos con el tema del CLAP. Obviamente la represión y la militarización de la sociedad. Entonces tienes todos los elementos. Obviamente el que no haya garantías de debido proceso, que no se cumplan las formas jurídicas, aunque en eso ha sido muy original el régimen. Y por eso hablamos de una dictadura moderna. La debilidad institucional habría consolidado a la administración central. En un país democrático los jueces no obedecen a lo que les diga el poder ejecutivo. Esa es una prueba objetiva de que en Venezuela estamos una dictadura. Los presos de los tribunales los liberan el ejecutivo. Desde la organización Acceso a la Justicia creen indispensable la realización de un proceso electoral transparente con árbitro nuevo que garantice el respeto de la voluntad popular. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.